Hola amigos, muy buen día. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un semáforo por medio del lenguaje de programación SFC, Sequential Function Chart, de Codesys, la versión 2.3. Vamos a revisar el programa, va a ser algo muy sencillo. Abrimos lo que es Codesys, aquí ya tengo un programa de ingrito. Vamos a añadir el objeto PRSPRG por default, como hemos mencionado anteriormente. Y vamos a usar el SFC, que es el método de programación por Gravset, que es el que les acabo de comentar. Y acuérdense de añadir lo que son las librerías, yo ya las tengo habilitadas. Es un paso que siempre tenemos que cerciorarnos de que esté para que nosotros pueda utilizar este lenguaje de programación. Entonces, vamos a agregar las variables globales. Ya agregamos lo que es la FOV, vamos a variables globales, aquí en recursos. Y vamos a añadir las variables. Solamente va a ser una lámpara, bueno antes de la lámpara vamos a poner un botón de Start, de forma digital. Ok, vamos a añadir una lámpara verde, ok. Una lámpara ámbar o amarilla. Ok, y por último nuestra lámpara roja, que van a ser nuestras tres salidas, ok. Van a ser nuestras tres lámparas, de las que va a estar constituida nuestro semáforo. Ya están dadas de alta nuestras variables, lo único que vamos a proceder es volver a regresarnos a la, aquí a la estructura del proyecto en lo que son las POS. Ya tenemos nuestro programa, ahí está, estamos en la misma ventana. Y vamos a dar de alta aquí a nuestra lámpara roja, que es la forma en que la dimos de alta. Ok, vamos a agregar los pasos. Bueno, aquí antes de empezar la lámpara roja vamos a poner algo que es el botón de Start. Ok, que fue nuestro botón que habilitamos, pues va a ser un pulsador. Ok. Y aquí en nuestra etapa vamos a, después de presionar Start tiene que estar nuestra lámpara roja encendida. Ok, solamente en la etapa inicial pues empieza con la lámpara roja. Yo puedo empezar con que esté todo parado, pero bueno, yo empecé con la lámpara roja encendida. Y después vamos a, a seguir, presionamos Start, pero esa lámpara roja ya va a tener una duración. Aquí lo que vamos a añadir es una acción. Ok, añadimos la acción. Y vamos a ponerle un retardo, donde eso va a durar. Vamos a ponerle unos 5 segundos. Ok, y vamos a ponerle, vamos a darle alta el primer temporizador. Y aquí damos el de alta, el contacto de T1. Ok, que es la condición. Agregamos el siguiente paso. Ok, aquí se agregó el siguiente paso, Step 3. Y vamos a dar de alta la lámpara ámbar. Ok, y añadimos, asociamos una acción. Y vamos a poner aquí lámpara, perdón, lámpara no, vamos a ponerle el segundo temporizador de, de gato. Y le podemos poner un tiempo de 3 segundos. Ok. Y aquí vamos a darle alta nuestro T2. Verificar que, cuando damos en la acción, el tiempo de T2 se añade hasta que ponemos la condición y ya se adapte a nuestro editor. Ok. Igual es booleano. Y nos vamos a la siguiente etapa, o nuestro siguiente paso. Donde daremos de alta a la lámpara verde. Ya se le dimos de alta a nuestro editor de variables. Añadimos la siguiente acción. Asociamos la acción. Y le ponemos el tiempo 3. Y damos de alta con el calificador de delay. Este gato. 3S. Bueno, aquí le va a dar un poquito más de tiempo a la lámpara verde. Le va a dar unos 4 segundos. Ok. Y por último, damos de alta a la condición del tiempo 3. Se va a dar de alta como bull. Le vamos a dar ok. Y se va a regresar a init. Ok. Ya están dadas de alta nuestros 3 nuevos contactos. O temporizadores, como lo quieran ver. Y solamente procedemos a realizar lo que es la descarga. Antes voy a mostrarles lo que es mi tablero. Ok. Que está elaborado. Tenemos nuestro semáforo. Ahí de alta mi botón. Ok. Es el botón de Start. Solamente vamos a dar online. Login. Y le vamos a dar online. Run. Ok. Ya empezó mi lámpara roja encendida. Verifiquen. Que en mi paso init. Ya está mi lámpara roja encendida. La variable. Aquí no está en azul. ¿Por qué? Pues es la misma variable. Acuérdense. Pero este es el paso que está activado. Entonces le vamos a dar Start. Es un pulsador. Ok. Y empieza lo que es el tiempo. Los 5 segundos. Cambia la lámpara ámbar. Y cambia la verde. Y vuelve a hacerlo. Aquí creo que hay un detallito. Creo que de la roja sigue la verde. Y de la verde sigue la ámbar. Vamos a correrlo otra vez. Esa es la secuencia. Realmente cuando vas a un automóvil. De la roja sigue la verde. Y después sigue lo que es la amarilla. Y luego vuelve a atravesar lo que es la roja. Ok. Solamente aquí quiero explicarles algo relacionado a Grafset. Queremos que funcione de forma automática. Después de haber presionado mi botón de Start. Entonces esto es algo nuevo que estamos viendo en este video. Entonces yo mi regreso. Ustedes han visto que siempre lo hago a Init. Entonces yo lo quiero hacer al paso 2. Ok. Entonces para que funcione con mi botón desde el comienzo. Pero ya cuando se cicle. Sea infinitas veces. Y lo haga de forma automatizada. Damos online login. Online run. Ahí ya empezó mi etapa inicial. Nos vamos al tablero. Y presionamos el botón. Ok. Ahorita que se cumple el tiempo. Miren aquí dice Step 2. Entonces nos vamos a ir al paso 2. Ya lo va a hacer de forma automática. Solamente el botón de Start se presiona desde el comienzo. Para que pueda funcionar nuestro semáforo. Bueno. Espero que les haya gustado mi video. Denle like. Para seguir subiendo ejercicios. Respecto a la versión 2.3 de Códesis. Y suscríbete a mi canal. Saludos.